Y fue nombrado uno de los 50 líderes más importantes del país y el presidente Obama incluso le entregó el máximo reconocimiento presidencial a un civil. Su misión de formar a los futuros médicos con un enfoque más personal donde ningún paciente quede excluido o ya sea el doctor Pedro Greer, parte de nuestra gente extraordinaria. Primario aquí en FIU es educación, preparar el médico para trabajar aquí, ojalá aquí en Miami. Pero prepararlo para ser un médico para el futuro. Un estudiante me viene y me dice, ¿cómo yo puedo tratar a los pobres y sobrevivir? Digo, no, el hecho es hacer médicos sin juicio, a tratar a todos sin juicio. ¿Cuándo llegó a ser en este país socialmente aceptable que un médico podía rechazar a una persona porque no tenía dinero? Hay un dicho en medicina donde el paciente es el mejor profesor que un médico o estudiante de medicina puede tener. Y un día entré en la clínica de Camiles durante tiempo de almuerzo y tenía un sándwich conmigo. Me fui a la área de pediatría donde ayer estaba una madre que vino de la Salvation Army Shelter con tres hijos de ella. El más chiquito que tenía como seis años de edad le ofrecí al niño el sándwich mío. El niño cogió el sándwich, lo sacó del cartucho, lo abrió, lo cortó en mitad, cogió, abrió una parte, lo puso de nuevo en el papel y el cartucho. Y le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y ese niño me miró con una sonrisa y me dijo, oh, este es para mis hermanos. El futuro puede ofrecer las mejores cosas del mundo y las únicas personas que pueden hacer eso somos nosotros. Y si todos lo hacemos juntos, entonces como un grupo somos extraordinarios. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.